Ramos se mete también dentro del área Canovio, llega Carlos Rodríguez, viene Cajelmacher ¿Por qué no el primero de la noche, muchachos? Se viene el tiro de esquina de Pablo Cepelini ¿Por qué no el primero de la noche? 39 minutos, 0 a 0, va al centro Saca Sporting Cristal Le queda con Trindade, coloca el pecho, le va a pegar ¡Tirol! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Jesús de Salto Jesús de Salto, Trindade se venía en el camino ¿Por qué no el primero, muchachos? Y Trindade le extendió desde afuera Primero el pecho Y luego entró Fulminante sobre el arco de Sporting Cristal Ahora sí, los brazos hacia el cielo Que estejan los hinchas de Peñarol Te saltan Peñarol con Jesús de Salto Le gana Sporting Cristal 1 a 0 Peñarol en semifinales De la Copa Sudamericana Y cuando alguna cosa no te sale bien Lo mejor que hay para que un equipo se ponga en ventaja Es pegarle de afuera, viejo Y después de acomodarla Trindade le entró con todo Hay un rebote en el camino Y eso hace Dificulta la tarea del arquero Que iba para un lado Duarte Y bueno, se quedó sin la pelota Gana Peñarol con el gol de Trindade Vayan reservando las emociones Para lo que viene Peñarol está en semifinales De la Copa Sudamericana Y ahora Y ahora que aparezca toda la fantasía Para regalarle a la gente Una noche inolvidable Es el primero de Trindade En la Copa Sudamericana Vamos que vamos En Fútbol País ¡Gracias! 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 ¡Gracias!